Luego de un tiempo, tenemos la posibilidad de hablar nuevamente con el ex intendente de Capizamonte, Gabriel Bufoli, que también, por otra parte, ha solicitado un espacio para responder a algunas declaraciones del autor intendente. Seguramente va a opinar un poco del funcionamiento en general de la municipalidad, como un vecino más ahora, porque se fue. No sé, me imagino que tiene varias cosas para contar. Gabriel, buen día. Buen día, ¿qué tal, Sergio? Sí, voy a contestar algunas cosas, le voy a aclarar algunas cosas de versiones que ha vertido el interino, no elegido por el voto popular, que está a cargo en este momento del municipio. Primero quiero hablar de la parte institucional y después quiero hablar de la parte particular, la parte de la ética, como se dice, ¿no? Bueno, resulta que cuando se asume el interinato de Gabriela Negri y luego gano las elecciones, la cual este señor pierde las elecciones, hago de cuenta que es un gobierno unificado con los tres meses de Gabriela Negri. Bueno, pues, toca un año 2018, ya con... desde marzo se vio problemas económicos a nivel nacional, que iban seguramente a terminar repercutiendo en la economía de las provincias, en la economía de los municipios, por ende. Tal es así que el aumento de tasas que se dio para el 2018 fue del 23% y la inflación, cuando terminó el año, fue del 46,5%. ¿Está hablando del 2018? 2018. Vengo de atrás para adelante. La pauta salarial que se fijó fue de un 15%, un aumento para los empleos municipales, con una cláusula gatillo del 15%, cuando la inflación pasase el 15%, se activaba la cláusula gatillo y se pagaba la diferencia a mes vencido, a mes posterior, ¿no? Se liquidaba con el mes posterior. Los sueldos del municipio, los sueldos de los empleos municipales llegaron al 48% y a un 48,3% es una cosa así, por encima de la inflación, sin tocar las tasas a mediados de año. Quiero decir también que había una ordenanza en la cual se procedió a la efectivización de los empleados contratados que tuviesen cuatro años de antigüedad. Esa ordenanza fue creada por el Consejo Actual, a lo que llevó al ex intendente Gustavo Cés, y sí le digo a la ex intendente Gustavo Cés porque fue elegido por el voto popular, hacer el nombramiento de 52 personas. Esas personas, dado las posibilidades que estaban dentro del presupuesto en ese momento del año 2017, se efectivizaron 22. Las otras 30 se efectivizaron en el transcurso del año 2018, ya con el presupuesto preparado, ¿no es cierto?, para absorber ese aumento. Esa ordenanza, el tema es que justamente no aclaraba si los años tenían que ser consecutivos e ininterrumpidos. Por lo tanto, hubo una situación que se presentó con una empleada contratada, que adujo y presentó contratos realizados en el año 2003-2004, lo cual a los ocho meses, nueve meses, ya habiendo completado los cuatro años, solicitó la efectivización. Hubo que efectivizarla y después, bueno, pedir las correcciones correspondientes, que fuesen cuatro años consecutivos e ininterrumpidos, para poder acceder a ese beneficio. Bueno, yo no lo quiero interrumpir. Sí, no, no, quiero, quiero... Solamente quiero preguntarle, ¿usted está haciendo por qué esta introducción así a esta mentalidad? No, quiero hacer una introducción porque se han dicho muchas cosas. Muchas cosas. Por ejemplo, hablé de las recaudalizaciones. En el momento que yo presento la renuncia, yo ya había hablado de la situación económica. Sí. O cómo venía. Sí, sí. Incluso con otro medio lo manifestó muchas veces. Incluso. Entonces, la recaudación, desde marzo, que fue del 40%, las elecciones son en abril, el 14 de abril, y al tener un resultado adverso, el candidato que era del partido al que representaba yo, la recaudación cayó en abril al 23% y en mayo al 18%. Es por eso que yo solicito con urgencia el tema de la moratoria. Sí, señor. Bueno, en la moratoria yo presento el 21 de... Acá estaría. Yo presento la solicitud que me ha recibido el 21 de mayo, lo cual queda en comisión. Y remito una nota el día 29 de mayo, pidiendo el tratamiento con urgencia de la moratoria. ¿Por qué? Porque el día 7 yo operaba vencimiento de sueldo. Y decía, el resto del articulado no ha sido motivo de cambios. Asimismo, y en virtud de la necesidad y urgencia de contar con esta herramienta, solicito a los integrantes del cuerpo el tratamiento del mismo de forma urgente en la próxima sesión del día 30, a los fines de su implementación a la brevedad. Habiendo en ese momento 600, 700 mil pesos en la cuenta sueldo, más la posibilidad de obtener tres fondos permanentes, que no los saque tampoco, 1.350.000, estaríamos haciendo 2 millones. Más lo que se recaudaran en ese interín esa semana hasta el 7, el 8 de junio. Sí, de junio. Y la moratoria se podría haber hecho frente tranquilamente a los sueldos de mayo. Usted está hablando supuestamente si tomaban ese crédito que no se había tomado. Claro, si se tomaban los tres fondos permanentes, que yo ya había hablado en la Secretaría de Asuntos Municipales, y ya lo habían puesto a disposición. Más lo que había en la cuenta sueldos, sin tocar ninguna otra cuenta, porque en la cuenta sueldos también está la cuenta FODEMEP, FOMASO y FOMEP. Sin tocar la cuenta PAYCOR, lógicamente, porque tocar la cuenta PAYCOR representa quitarle la comida a los chicos. Entonces, ¿qué pasa? Se sigue en comisión. Y yo ya había dicho que si no se me aprobaban, yo me iba a ir porque estaba claro el propósito de que se generara una situación no similar a lo mejor a la del 2011, cuando Rosana Olmos se tuvo que ir también por las presiones del Consejo Deliberante en aquella época que ya me voy a desplayar, con la Guardia de Infantería, con gomas quemadas, con piedras, con todo. Entonces, bueno, yo no quise llegar a eso. Estaban todos reclamando el pago de haberes que debían hace varios meses. Yo recuerdo en esa oportunidad, sí, en el 2011. Está bien, perfecto. Pero, fíjate que, para prevenir ese tipo de cosas, porque acá se estaba debiendo, iba a vencer mayo recién. Acá tenemos que acordarnos de algo. Este señor interino, cuando era secretario de gobierno, pagaba con vales. Los empleados municipales cobraban con vales, las semanas, a las semanas, un vale. Y vales, inclusive, hasta para comprar en supermercados, para comprar en farmacia, sino que me desmientan los empleados municipales. ¿Cuándo era secretario de Olmos? En la época que fue secretario de Goya. Con la llegada de Gustavo Cés, se implementa y se dignifica el empleado municipal. Comienza a cobrar en términos, el día 10. El banco, al generar la confianza de ese, el banco le da crédito al empleado municipal, con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito, con recibo de sueldo, vuelve a tener crédito. El empleado municipal, por lo tanto, puede beneficiarse con esa modalidad. Es muy llamativo porque el sindicato de empleados municipales tampoco lo toleraba Gustavo César. El día 11, Gustavo César tenía paro. Yo el día, en el año 2018, en 18 meses que estuve, pude haber tenido cuatro atrasos. Cuatro atrasos pude haber tenido. Jamás me tuvieron de contemplación un día. Jamás. Había gente encargada de fogonear en las asambleas para que no haya ningún tipo de tolerancia. Después de haber tenido un 48,5 de aumento, haber hecho las recategorizaciones, haber hecho los nombramientos, haber colaborado y haberlos atendido en todo. Lo mismo que está pasando en estos momentos. No, en este momento no. En este momento, el día 2, el día 13, no hay ningún problema. Pero hubo paro, hubo medida de fuerza, incluso con la Emos. La Emos es otra cosa. Estamos hablando de la planta municipal. Antes, yo no le pagaba a los contratados juntamente con la planta de empleados municipales. Se hacía causa común con los contratados y el paro venía de la misma forma. Hoy en día, aparentemente, ya no tienen ese miramiento de solidaridad para los contratados. Será porque ha cambiado la parte directiva del sindicato. O sea, a lo mejor personas afines al interino manejan hoy el sindicato. Entonces, es muy llamativo esto porque con un consejo en minoría, yo he tenido un consejo en minoría con las dos presidencias que ha tenido este consejo. He tenido un tribunal de cuentas en contra también durante un año. Durante un año. Todo el 2018 he tenido que estar de esta forma. He sido agobiado también con pedidos. Yo te voy a leer un párrafo... Bueno, estuvo también en contra parte del consejo, ¿no? Varios meses. ¿Cuándo? En su periodo. ¿El consejo? Yo desde que me entró, desde que entré hasta que me fui, estuve en contra el consejo. Por eso. O sea, estoy hablando de 18 meses. De 18 meses, sí. Una con un presidente y otra con otra con una presidenta. Tú en contra el consejo. En minoría.